Mateo 28, 19 y 20 es nuestra base bíblica para esta serie de discipulado y dice por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas las cosas esto es lo que debemos enseñar a los discípulos que guarden todas las cosas que Jesús ha mandado y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo amén gloria al Señor estamos aprendiendo acerca de lo que es el discipulado mi hermano diga discipulado expresión disciplina y formación una vez más discipulado es presión disciplina y formación eso es discipulado hermano y formación la palabra formación ya se lo he dicho varias veces pero es algo que me marcó y formación significa que alguien te tiene que presionar presionar hacer lo que no te gusta para qué para que puedas alcanzar lo que tú necesitas entonces eso es discipulado presión disciplina y formación mi hermano y formación significa que alguien te tiene que presionar hacer lo que no te gusta menos a tu carne tampoco le gusta para que puedas alcanzar lo que tú necesitas que es madurez formación identidad desarrollo y carácter por esta razón el discipulado te forma y te convierte en un hombre o una mujer de principios valores y de carácter porque Dios hace cosas grandes pero con el que se esfuerza y es valiente con el que se dispone el que está dispuesto a que Dios trabaje con él estamos aquí entonces también comenzamos a mirar quién es un discípulo de Jesús hermano y lo que se requiere para llegar a ser uno y esa debe ser nuestra meta dejar de ser creyentes para convertirnos en verdaderos discípulos de Jesús mi hermano porque hay una gran diferencia entre un creyente común y un discípulo de Jesús recuerde que cualquiera cree en Jesús pero no cualquiera sigue a Jesús entonces vamos a mirar la diferencia que hay entre un creyente y un discípulo de Jesús entonces mientras continuamos con esta enseñanza usted y yo nos vamos a examinar a nosotros mismos hermano para mirar realmente quiénes somos hermano amén estamos aquí estamos listos hermano estamos listos amén gloria al señor entonces vamos a mirar la diferencia hermano que hay entre un creyente y un discípulo pero yo quiero que usted se examine hermano algo que decía el hermano que estaba dirigiendo ahorita decía cuando tú agarras el consejo de la palabra de Dios vas a ver fruto entonces el creyente vamos a mirar quién es un creyente y quién es un discípulo hermano el creyente sigue cuando conviene es un convenenciero mi hermano si hay beneficios sigue si no hay beneficios no sigue pero el discípulo sigue hasta el final ese es un discípulo no sé cuál es usted de los dos un creyente que sigue por conveniencia cuando conviene si hay beneficios o un discípulo que sigue a Cristo hasta el final cueste lo que cueste venga lo que venga si hay recompensa o no hay recompensa y esa debe ser nuestra actitud como discípulos de Cristo amén seguir hasta el final mi hermano también el creyente busca que lo alimenten hermano pero el discípulo busca alimentar o nutrir a otros el creyente busca que lo animen también que lo animen que lo si lo tiene que escribir para que no solamente espere que lo esté motivando y animando y chineando sino que usted se levante en el nombre de Jesucristo recuerde lo que Dios quiere hacer de usted hermano un instrumento poderoso en sus manos hermano Dios quiere hacer un vaso de honra para glorificar su nombre por eso quiere que se convierta a usted en un discípulo para que usted pueda animar a otros dar impartir yo le decía a los líderes que Dios me dijo hay cuatro cosas en las palabras que salen de tu boca pero no solamente en las palabras que salen de tu boca sino en las palabras que salen de todo ministro de esta casa y me decía hay cuatro cosas que suceden número uno cuando tú hablas bajo la unción y el poder del Espíritu Santo lo que surge es una impartición imparte lo que recibes de mí y esa impartición te lleva a una activación en lo que Dios quiere hacer en tu vida esa activación trae un empoderamiento y el empoderamiento trae un aceleramiento cuatro cosas que suceden con todo ministro de esta casa cuando habla bajo la unción y el poder del Espíritu Santo que es lo que sucede imparte activa empodera y acelera mi hermano agarre esta palabra hermano amén entonces el creyente lucha por crecer pero el discípulo lucha por multiplicarse por reproducirse en otros entonces por eso le pregunto cual de los dos es usted uno que solamente piensa en crecer o uno que busca hermano que lucha por multiplicarse y reproducirse en otros por eso Jesús dijo hagan discípulos porque un discípulo se reproduce en otros un creyente solamente cree y hasta ahí se queda entonces lo que Jesús quiere es que usted no luche por crecer sino que luche por multiplicarse por reproducirse en otros entonces el creyente reclama que lo visiten pero el discípulo busca a quien visitar hermano porque no vino a la iglesia no es que nadie me visita estuve enfermo y nadie me visitó es que la verdad nadie se acuerda de mi hay uno que se mire hermano hay uno que ya lo visitó hace más de dos mil años sabe quien es Cristo dejó el cielo para venir a la tierra y visitarlo y salvarlo y derramar su sangre por usted y por mí entonces no reclame que alguien lo visite ya Cristo nos visitó hace más de dos mil años hermano sino que usted busque a quien visitar y a dar de gracia lo que de gracia ha recibido busque a quien visitar y llevar las buenas nuevas de salvación hermano aunque sea su vecino hermano aunque sea su compadre que sea a su comadre busque hermano visitarlo para que para ofrecerle el plan de salvación de que Cristo hermano viene pronto de que Cristo salva, sana, liberta, bautiza y viene pronto a levantar a su iglesia amada entonces el creyente reclama que lo visiten pero el discípulo busca a quien visitar el creyente si no le llaman no viene a la iglesia pero el discípulo busca a quien traer a la iglesia de cual es usted de los que si no le llaman no viene a la iglesia o de los que busca a quien traer a la iglesia y gloria a Dios que aquí hay gente acelerada en el espíritu hermano gente que haga el consejo por eso Dios los está acelerando gente que tiene poco tiempo y en vez de que sean como esas personas que si no le llaman no viene al servicio aunque tienen poco tiempo siempre buscan a quien traer a la iglesia hermano es que eso sucede cuando usted y yo conocemos realmente a Jesús de Nazaret mi hermano la mujer samaritana cuando aunque era religiosa y tanta cosa era religiosa y adúltera religiosa y pecadora pero conoció a Jesús y esta mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad siendo una recién convertida y fue a una ciudad de Samaria donde no habían recibido anteriormente al Señor Jesucristo y le dijo hey vengan he encontrado un hombre que me ha dicho todo acerca de mi vida este es el Cristo este es el Mesías y trajo a los samaritanos hermano hacia donde estaba Jesús y empezó Jesús a predicarles porque el que conoce a Jesús no hermano espera que le llamen para venir al culto el que realmente conoce a Jesús deja de ser un creyente hermano para rápido convertirse en un discípulo de Cristo y dice ah te invito a un lugar donde Cristo habló a mi vida donde Cristo me libertó donde Cristo me sanó y cuando la gente vino con Jesús le dijeron a la mujer samaritana ya no creemos solo por tu palabra ahora hemos creído porque le hemos visto le hemos oído y creemos que Jesús es el salvador del mundo cuando la gente que tú traigas venga a este lugar te va a decir amado hermano mira primo hermano sobrino quien sea ya no creo por tus palabras solamente ahora creo porque ese Cristo se me ha revelado conviértase en un discípulo de Cristo para que traiga a alguien a los pies del Señor o sea dejémonos de chiflazones hermano que si no me llaman no viene a la iglesia y luego todavía ya está grande bigotudo y peludillo ahí hermano no usted conviértase en un discípulo busque a quien traer a la casa de Dios hermano yo creo que el que conoce a Jesús su deseo es que otros también lo conozcan y que experimente lo que él experimentó esa paz ese amor el perdón de pecado la salvación que Cristo no vino a condenar al mundo Cristo vino a justificar a la humanidad en Cristo no hay condenación diga en Cristo no hay condenación en Cristo hay justificación y perdón de pecados hermano y el creyente el creyente común y rascuachillo si no le llaman no viene a la iglesia que tremendo espero que aquí no haya de esos tipo de creyentillos corrientes hermano o habrá acaso unos dos por ahí para hoy decirle Señor conviértelo en un discípulo que no siga por conveniencia sino que siga porque te ama ese es el creyente hermano si usted es uno de esos arrepiéntase y muérase de vergüenza si no le llaman no viene a la iglesia te conviértase en un discípulo que busca a quien traer siempre busca a quien llamarle que le mande un mensaje aquí te esperamos seguimos esperando seguimos creyendo que vendrás vente Cristo te espera con los brazos abiertos entre tanto que estás con vida busca al Señor ese es el discípulo el que trae a otros a los pies de Cristo hermano el creyente suma pero el discípulo multiplica por eso mirábamos que el creyente lucha por crecer pero el discípulo lucha por multiplicarse hermano multiplicarse estamos aquí el creyente es un número más pero el discípulo hace la diferencia si se fija que hay diferencia el creyente es un número más pero el discípulo hace la diferencia hace la diferencia el creyente toma leche espiritual el discípulo alimento sólido mi hermano que es la leche espiritual esa le gustan las palabras de ánimo de motivación como que le digan tú puedes tú sabes que sigue adelante lo están motivando lo están animando y eso es bueno hermano porque todos necesitamos por un tiempo la motivación la leche espiritual todo niño que nace necesita amamantarse de la leche ya sea de la mamá o leche para que pueda realmente sobrevivir entonces necesitamos la leche de una o de otra manera cuando vamos comenzando pero después tenemos que dejar la leche espiritual para entonces ingerir alimentos sólidos mi hermano y la leche el creyente toma leche espiritual siempre quiere que lo estén motivando hermano que lo estén animando pero el discípulo toma alimento sólido mi hermano cuál es esa pastora apunte es la palabra que te forma ese es el alimento sólido la palabra que te forma la palabra que trae madurez y te desarrolla como un discípulo de Jesús ya es algo sólido mi hermano o sea ya es algo sólido es algo que te establece que no solo te emociona sino te afirma es algo que vaya directo a tu corazón el alimento sólido es una palabra que te incomoda y te lleva al cambio el alimento sólido es una palabra que incomoda y te lleva y te reta el cambio o sea ya es algo sólido o sea dices hermano ya no me esté motivando ya animando ahora deme algo sólido algo que me forme que me desarrolle que me dé identidad que me forme el carácter señale lo malo que hay en mí para que pueda trabajar yo con esto entonces venga una formación sobre mi vida estamos aquí o sea algo que dice yo no quiero que me estén chineando en pocas palabras sino quiero algo que me incomode al cambio ya no quiero leche quiero alimento quiero alimento bueno pero la palabra está fuerte directa y te va a arrinconar no importa lo que quiero es crecer lo que quiero es desarrollarme lo que quiero realmente es que Dios me forme como me tenga que formar porque no quiero ser un niño un bebé espiritual quiero quiero madurar quiero convertirme en el hombre o la mujer que Dios quiere que yo sea ese es el discípulo el que toma alimento sólido mi hermano esa palabra que lo forma que lo desarrolla y no es fácil hermano yo en vez de tener liderazgo y Dios me dice suéltales un alimento sólido y le suelta una palabra que los incomoda que al último digo señor sácame con vida que ya se les fue el gozo y dice mi esposa como que fuiste muy muy fuiste muy áspero con ellos fuiste muy ásperos le dije no es que hacía falta un sacudimiento para que venga un empoderamiento del cielo algo que los incomode y los rete al cambio porque mire hermano a mí no me gusta que me estén chineando o me digan ay pastor que bonito predica ay pastor esto ay pastor aquello motivando yo quiero hermano realmente gente que me ayude a escalar otro nivel aunque me va a incomodar a mi carne aunque no me va a gustar pero hermano me va a llevar me va a retar al cambio pero yo quiero porque yo soy un desesperado por las cosas de Dios yo soy un desesperado hermano no soy un conformista no digo señor yo soy un desesperado por crecer quiero crecer quiero conocerte más hay más formación no importa señor lo que quiero es realmente llegar a la estatura y al nivel que tú me quieras llevar pero no quiero lechita espiritual quiero alimento sólido algo que me incomode y me rete al cambio a buscar más de ti ese es el discípulo el que toma alimento sólido mi hermano el creyente es engañado fácilmente es engañado fácilmente ¿por qué? porque no tiene discernimiento espiritual pero el discípulo tiene discernimiento espiritual o sea que puede distinguir entre lo bueno y lo malo dice Pablo que el discernimiento espiritual se ejerce se ha desarrollado en los que han alcanzado madurez entonces el discípulo tiene discernimiento espiritual tiene esa capacidad dada por Dios de distinguir entre lo bueno y lo malo entre lo falso y lo verdadero se disierne prueba los espíritus si son de Dios es una persona que escudriña todo retiene lo bueno y desecha lo malo o sea no a todo dice amén gloria a Dios amén lo recibo sino que el discípulo tiene discernimiento espiritual el creyente es engañado fácilmente por los falsos profetas por eso el Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 24 y muchos falsos profetas se levantarán y a muchos porque engañarán a muchos porque son más creyentes que discípulos entonces los creyentes son fácilmente engañados porque no tienen una relación íntima con el Padre y tampoco tienen discernimiento espiritual rápido se los echan al bolsillo son aquellos que son engañados cuando viene un falso profeta y dice sabe que siembra mil dólares siembra tu carro siembra tu casa siembra tu bicicleta siembra tus patines siembra tu vieja por una noche el creyente es engañado fácilmente porque le juegan las emociones hermano por eso el discípulo no se mueve por emociones se mueve por la palabra se mueve por el espíritu hermano porque las emociones son traicioneras el que se mueve por emociones hermano siempre va al fracaso entonces el discípulo tiene discernimiento espiritual mi hermano el creyente evangeliza solamente pero el discípulo no solo evangeliza sino que también llama visita y disipula a otros hermano si usted va a invitar a alguien a la iglesia hermano afírmese y no solamente lo traiga sino que dele seguimiento usted que lo trajo porque hay gente que invita a otros y ellos se desaparecen y cuando la persona viene a este lugar entra asustada y anda hermano por todos lados para arriba y para abajo hermano anda mirando anda para todos y que está haciendo estoy buscando una persona que me invitó como se mira se mira de esta manera de esta estatura de este tipo de pelo este color de piel estoy oh no esta persona no viene aquí más que cada mes es que me dio una invitación si usted va a evangelizar procure también estar aquí para darle seguimiento a ese que usted trajo porque puede que usted sea un tropiezo para aquella persona que la persona venga y diga bueno si esto es tan serio como él o ella me está diciendo porque si me invitó a este lugar y él no está en este lugar significa que esto es puro relajo significa que esto no es algo de mucha importancia porque si fuera importante el que me invitó estuviera aquí para recibirme aló y eso se mira mucho hermano en las iglesias la gente llega a la visita y el que lo invitó se desaparece no si usted y yo vamos a invitar a alguien hermano estemos aquí para recibirlo y una vez venga hay que darle cuidado atención hay que visitarlo hay que disipularlo mi hermano hay que ser un ejemplo vivo una inspiración decirle gloria a Dios que viniste porque te alegras tanto porque cuando tú vienes a los pies de Cristo no vienes a condenación es una alma más que escapa del infierno y usted le explica lo importante que es aceptar a Cristo en su corazón y la gente dice tanto valor tiene mi alma tanto valor tiene tu alma que de tal manera y usted lo empieza a disipular le empieza a dar palabra conviértase en un discípulo que no solo evangeliza sino que también llama que también visita que también disipula por eso decíamos que el discípulo busca animar busca impartir busca dar a otros lo que de gracia ha recibido no solamente invite a la gente hermano sino esté atento para cuando ellos vengan para que usted y yo lo recibamos hermano tanto que cuesta que una familia venga y luego viene y no lo encuentran a usted dijo un varón de Dios muérase de vergüenza hermano eso está tremendo entonces el creyente su vida se centra en él el discípulo su vida se centra en otros mire la diferencia el creyente su vida se centra en él solamente en su yo y en su ego o sea que trae un yo-yo en su corazón pero el discípulo su vida se centra en otros cual de los dos es usted mi hermano entonces el creyente es egocéntrico o sea solo piensa en él pero el discípulo es cristocéntrico hermano ¿cuántos cristocéntricos hay aquí? ¿cuántos cristocéntricos hay aquí hermano? amén pero el creyente es egocéntrico solo piensa en él como esos que dicen no hoy no tengo tiempo o yo de servir a la iglesia no tengo tiempo yo para para ese rollo dicen así para ese rollo yo la verdad no tengo tiempo ahorita para esto estoy muy ocupado y tantas cosas son creyentes egocéntricos hermano solo piensan en ellos el apóstol Pablo dice que su vientre es su propio Dios su avaricia solamente buscan acumular para ellos pero el discípulo es cristocéntrico hermano Pablo dijo ya no vivo yo Cristo vive en mí esos son los discípulos que Cristo quiere en esta casa hermano y gloria a Dios que aquí hay discípulos son tan los discípulos de Cristo hermano aquí hay gente que no es egoísta hermano ¿cuántos nos vamos a proponer esa meta? para el 31 hermano llevar 1300 a 1500 personas a ese lugar hermano por eso Dios nos está hablando esta palabra para que no seamos egocéntricos sino cristocéntricos que llevemos a otros a conocer a Jesús hermano oh my God y si Dios nos está confiando ese convention center amado hermano es porque sabe que esta iglesia no es egoísta sino que esta iglesia es de discípulos hermano gente cristocéntrica que no piensa en sí mismos sino que piensan en los demás en que en buscar al perdido en traer a otros a los pies de Cristo o de esa gente que dice Señor aceptamos el reto para llevar 1300 a 1500 almas a ese lugar por eso Dios está trayendo esta palabra porque quiere una iglesia de discípulos porque el Señor no le confía las almas a cualquier pelagatillos que anda por ahí a cualquier iglesia donde no las van a cuidar no les van a dar la atención el cuidado que necesitan pero gloria a Dios que aquí hay gente cristocéntrica hermano el creyente espera ser servido pero el discípulo busca servir porque Cristo no vino para ser servido sino para servir y dar su vida en rescate por muchos hermanos cuántos servidores sabemos aquí del Señor amén si usted no está sirviendo muérase de vergüenza con el Señor y cuando esté orando diga Señor que vergüenza para que esa vergüenza lo lleve a arrepentirse y a sentirse un miserable y después de ahí que se convierte porque hay tristeza que produce arrepentimiento hay tristeza la tristeza del mundo dijo el apóstol Pablo es para muerte la gente está triste se deprime y se suicida pero en Cristo la tristeza del Señor es para arrepentimiento entonces nos sentimos tristes hay gente que me dice sierro me siento triste me siento vacío me siento miserable me siento que Dios me ha dado mucho y no estoy dando nada me siento miserable digo gloria a Dios ya era tiempo ya era tiempo se siente triste si pues esta tristeza dice la Biblia segunda de Corintios capítulo 7 usted lo lee detalladamente en su casa dice que esta tristeza es para arrepentimiento para que deje de ser un creyente común y se convierta en un discípulo que piense en los demás cristocéntrico que busque servir a los demás por eso le digo si usted no sirve muérase de vergüenza aflíjase para que eso produzca arrepentimiento y deje de ser un creyentillo corrientillo que solamente viene y se congrega aquí sino que sea en un discípulo alguien que marca la diferencia alguien que cuando falta por una emergencia se nota no vino fulano como pudiste distinguir entre tanto porque el discípulo hace la diferencia gloria al señor el creyente se mueve por emociones y sentimientos hermano pero el discípulo se mueve por el espíritu y por la palabra de dios o sea que o sea que el creyente que se mueve por emociones y sentimientos no tiene principios establecidos en su corazón y por eso son movidos como las ondas del mal porque no tienen principios de dios establecidos en sus corazones santiago capítulo 1 versículo 8 dice que el hombre de doble ánimo es inconstante entonces el que se mueve por emociones y sentimientos es alguien que no tiene principios establecidos en su corazón por eso las emociones y los sentimientos lo traen como las ondas del mal para un lado y para otro lado tiene notables altas y bajas pero el discípulo se mueve por el espíritu y por la palabra son personas que toman decisiones en base a principios wow esos son discípulos hermano gente del espíritu y de la palabra que toman decisiones basadas a principios por eso permanecen y dan mucho fruto hermano permanecen porque porque en sus corazones están establecidos los principios de Dios de la palabra por eso toman decisiones en base a principios esto es otro nivel hermano esto es otro nivel por eso el discípulo hace la diferencia el discípulo va más allá porque toma decisiones en base a principios hermano si me explico con esto si me está entendiendo hermano o sea por eso permanecen y dan mucho fruto ahí está el secreto de su permanencia ahí está el secreto se mueve por el espíritu y por la palabra o sea que toman decisiones en base a principios oh my god son personas que toleran solo un pensamiento en pocas palabras son personas que toleran un solo pensamiento y no dos porque cuando cuando entran dos pensamientos se activa la confusión pero el discípulo que se mueve por la palabra y por el espíritu tolera un solo pensamiento ¿cuál? el pensamiento divino de Dios de su palabra dice no voy a tomar esta decisión en base a principios como esa gente que ya no le gusta la iglesia y ya se descuidaron su relación con Dios y todos lo miran como una carga y lo que vienen diciendo Dios me habló que mejor me busque otra iglesia son gente creyentes emocionalistas y sentimentales o sea Dios me dijo que me moviera a otra iglesia oye me hace 11 meses dijiste que Dios te trajo a esta iglesia Dios no se contradice porque como toman sus decisiones en base a sus emociones a sus circunstancias a su situación son como el camaleón cambian de color conforme a la situación pero el discípulo se mueve por el espíritu oh my god la palabra está fuerte Dios me está formando hay presión hay disciplina hay formación pero voy a tomar decisiones en base a principios por eso esta gente es como el monte de Sion no se mueve sino permanece para siempre amasai amai y da fruto para la gloria del Señor hermano usted quiere ser un discípulo exitoso en el Señor hermano tome decisiones en base a principio quiere ser próspero honre a Jehová con sus bienes y las primicias de todos sus frutos hermano dele a Dios lo primero y usted va a mirar que el resto eso es tomar decisiones en base a principio yo le digo a mis hijos cuando Dios los bendiga y les llegue una bendición lo primero es lo primero pongan a Dios en primer lugar y ustedes van a mirar como Dios lo va a multiplicar como Dios da en abundancia como Dios si algo tiene Dios Dios no sabe restar ni dividir Dios sabe sumar y multiplicar aquellos que son fieles y caminan y toman decisiones en base a principios oh agarre esta palabra hermano para que no sea un creyentillo emocionalista sentimental que el diablo lo agarra como la onda del mal y anda para arriba y anda para abajo y como el diablo juega con su vida dice ya no ando en la cantina en el baile pero el diablo te trae pateando el trasero de iglesia en iglesia como pelotita para allá y para acá para allá y para acá ya te compuso una canción que dice esta es una pelotita que me sube y me baja pero el creyente mi hermano seguimos aquí el creyente se desanima en la prueba pero el discípulo se fortalece en dios y aprende de la prueba wow el creyente el creyente se desanima en la prueba porque porque se mueve por emociones y sentimientos y tiene momentos de mucha emoción de fe y cuando tiene momentos emocionales de mucha fe dice oh vamos a ganarnos todo el metroplex para Cristo pero como que de repente es bombardeado por la duda y el desánimo y desiste se desanima pero el discípulo usted y yo vamos a salir como discípulo de Jesús se fortalece en dios mire que diferencia alzaré mis ojos a los montes de donde vendrá mi socorro de jehová señor estoy pasando esta circunstancia pero me fortalezco en ti señor y voy a aprender de esta prueba romanos 8 28 dice que los que amamos a dios y caminamos conforme a su propósito todas las cosas oh my god todas las cosas lo bueno y lo malo aún lo malo que el diablo manda cuando caminamos conforme a su voluntad y a su propósito todas las cosas obran para bien aquello que el diablo levantó para muerte dios lo convierte para vida aquello que el diablo lo usó para destruirte dios lo usa para promocionarte aquello que el diablo usó para humillarte dios lo usa para exaltarte aquello que el diablo usó para desacreditarte dios lo usa para promoverte para la gloria a su nombre porque no eres un creyente común eres un discípulo que se fortalece en dios y aprendes de la prueba aprendes de la circunstancia que está pasando ese es el discípulo se fortalece en dios porque ahí está el secreto para seguir adelante de su victoria ahí está el secreto de su victoria mi hermano a su nombre el creyente se queja y murmura en la prueba se queja y murmura no murmura hermano porque cuando dios meta su mano ahí si se va a morir de vergüenza porque en vez de decir porque estoy pasando esta circunstancia se queja y murmura porque fulano no porque yo estoy pasando esta circunstancia queja y murmuración y dios dice te estaba probando a ver que había en tu corazón pero ya miré que hay eres un creyente que se queja y murmura en la prueba en vez de que te goces hoy no me alabastes y cuando dios mete su mano y nos sorprende se nos cae la cara de vergüenza señor perdóname yo quejándome y murmurando en vez de gozarme tú ya me proveíste y mira ahora no tengo cara para alabarte no sé si le ha pasado eso a usted pero aquí yo miro como gente con el espíritu de serafines hermano que eruvines que no a mí me ha pasado a todos nos ha pasado esto por eso por eso el discípulo se fortalece en dios y aprende aprende mejor queda callado es estar quietos y estar quietos y reconocer que yo soy jehová dice el señor está quieto mejor me callo mejor guardo silencio mejor no solamente le alabo solamente obedezco solamente actúo pero no voy a quejarme ni a murmurar porque cuando dios se glorifique entonces no voy a tener cara para alabarlo en una ocasión dios me dijo sabes que deja el trabajo secular y dedícame tantos días pero vino una escasez porque dios permite la escasez hay una diferencia entre la escasez dios permite la escasez para probar tu corazón y para que tú seas dependiente de él pero la miseria es 100% del diablo que es miseria pastor hay una diferencia miseria es cuando se te cortó el trabajo no has pagado la renta ya es el día 5 te están mandando cartas de repente se te cortó te cortaron el teléfono cuando vas a manejar se te poncha la llanta y se te truena el motor y dices ahora quien me puede ayudar quien me puede sacar de aquí y es una miseria tremenda que abres la hielera y solamente está un ratón tieso diciendo estamos en huelga las cucarachas ya se fueron con los vecinos porque contigo se iban a morir de hambre una miseria del diablo tremenda y eso viene por desobediencia por robarle a Dios eso hermano es causa de desobediencia rebeldía y robarle a Dios pero la escasez es muy diferente la escasez Dios la permite para probar nuestros corazones la escasez cuando tú hermano sacaste tu cheque pagaste tu renta pagaste el teléfono pagaste tus biles y te quedaron 20 dolaritos en tu bolsa pero esos 20 dolaritos Dios los multiplica y después aparentemente vas a la hielera y no hay comida pero tu esposa que es una buena cocinera por fe dice mi amor no te preocupes aquí a ver que me invento y de donde menos acordamos sacó papita sacó huevito sacó frijolito sacó quesito tortillita oh de donde salió esto esto es escasez en tiempo de escasez Dios está contigo todavía oh y somos probados por escasez pero ahí tenemos que gozarnos Señor gracias con comida o sin comida yo te voy a alabar porque hay una enseñanza amasai amai oh my god aquí hay discípulos que se fortalecen y aprenden de la prueba aquí hay discípulos que se gozan y dicen Señor te voy a seguir alabando y tus hijos dicen papá porque no hay comida en la hielera y tú sigues alabando al Señor oh mi hijo prepárate porque Dios me está preparando como un obrero dispuesto para toda buena obra como dijo el apóstol Pablo por todo y en todo estoy enseñado a tener abundancia como a padecer necesidad a estar saciado como a padecer hambre pero una cosa todo lo soporto por amor a Cristo que me fortalece mi oración mi relación con Dios va más allá de lo que Él me pueda dar esto va y yo lo sigo hasta el final por quien es Él y por lo que Cristo hizo en mi vida habrá alguien que se goce en la prueba hermano sabiendo que esta prueba va a formar paciencia y después viene la bendición de Dios en abundancia el creyente adora a Dios solo en los servicios pero el discípulo es un adorador en todo lugar y en todo tiempo esa es una alabanza caminando y andando para arriba y para abajo hermano ese es el discípulo el que es un adorador en todo lugar tiene la adoración como un estilo de vida en todo momento y en todo lugar porque hay gente que piensa que solamente la presencia de Dios se puede sentir en un templo de cuatro paredes y dice de aquí hasta el viernes para sentir la presencia de Dios para adorar a Dios espero que cante Johnny o la pastora para entonces adorar a Dios y sentir su presencia pero no no ese es un creyente hermano ese es un creyente y todavía dice y espero que canten las adoraciones que me gustan y que me hacen llorar ese es un creyente hermano porque el discípulo dice gloria a Dios dice gloria a Dios por los servicios yo me gozo pero yo soy un adorador en todo lugar y en todo tiempo porque ahora soy portador de su presencia y ahora en todo lugar puedo levantar un altar no un altar de piedras y estatuas imágenes un altar es un lugar yo puedo convertir este lugar en un altar donde yo mi hermano me postro derramo mi corazón levanto mis manos y adoro al que está sentado en el trono y ese es el discípulo cuántos discípulos hay aquí hermano que no sólo adoran en los servicios sino que es un adorador en todo lugar y en todo oh my god por eso los adoradores del Padre son portadores de su gloria porque el que adora al Padre siempre camina con su presencia es un transformador de ambiente por eso la gente dice que es ese perfume que tú traes olor a canelita no, no, no esto es la presencia de Dios que trae descanso que habita con los adoradores del Padre santo por eso el profeta dijo traigan un tañador pero hoy nosotros somos los tañadores los adoradores que cuando tocamos se activa una atmósfera poderosa oh my god el creyente se mueve por lo que ve pero el discípulo se mueve por fe y no por vista por lo que cree y no por lo que mira ni por lo que toca sino que el discípulo se mueve por fe y no por vista porque se mueve el discípulo por lo que cree por lo que cree y no por lo que ve una vez salimos para afuera con mi esposa hermano y mi esposa decía a mi me da un miedo subirme a los aviones pero me da un miedo que siento y más cuando va en el aire que se para un gordito de unas 350 libras dice yo le digo póngalo en medio por favor para que se vaya equilibrando a uno solo dice porque siento que si ese gordito se levante va para el baño el avión se va para arriba así que tremendo pero dice pero ahí ahí mirando ese monstruo de nave ahí me muevo por lo que creo por las promesas y no por lo que veo y más si hay turbulencia siento que voy a quedar arriba y trepada pero yo me muevo por fe por lo que creo por lo que está escrito por las promesas de Dios y no por lo que veo usted no se mueva por lo que mira muévase por lo que crea por lo que cree por lo que Dios le ha dicho y más si carga promesas de Dios y vienen circunstancias difíciles es para que recuerde las promesas que Dios no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse le llama una madre le llaman del hospital a una madre y le dicen su hijo está teniendo una sobredosis y logró librarla y dice sabe que pero está muy delicado y le llaman a la mamá y le llama al hijo y le dice mi hijo le dice mamá solamente me llamo para despedirme de ti que ya no la voy a hacer y la mamá le dijo que es lo que está pasando el médico le explicó todo lo que pasó como la hizo sobrevivió un milagro de Dios y dijo pero está muy delicado que hay posibilidades que no la va a hacer y se afectó afectó tanta parte de su cerebro y esto y esto otro y la mamá el hijo le dice mamá ya dejemos de tanto relajo te llamo para despedirme y decirte que hasta nunca y la mamá le dijo mi hijo tú ya aceptaste a Cristo en tu corazón dijo mamá tú sabes que no está sobre dos y me pegó por andar en las drogas en el pecado y dijo mi hijo déjame decirte que no importa como yo te mire yo me muevo por lo que yo creo y le dijo y no te he visto servir a Cristo no te he visto arrepentido ni convertido ni predicando el evangelio por tanto no me muevo por lo que veo me muevo por lo que creo tú no te puedes morir porque eres promesa de Dios y hay una madre no novelera hay una madre no tomatera hay una madre no chismosa hay una madre doblando rodillas para que Cristo te alcance por tanto no te puedes morir hasta que sirvas al Cristo de la gloria habrá alguien una mujer que atrape esta palabra y este hombre se levantó este muchacho se levantó y hasta el día de hoy es un pastor evangelista predicador del evangelio el discípulo no se mueve por lo que ve no se mueve por lo que toca no se mueve por la circunstancia el discípulo se mueve por fe y no por vista por lo que cree y por lo que Dios prometió ese es el discípulo de Cristo le dijo levántate y anda y no me estés molestando hasta que vengas de regreso que tremendo hermano pero era una mujer de oración si esa mujer estuviera aquí hermano en esta iglesia no crees que le anduvieran llamando ni mandando mensajitos mañana la oración a las 5 de la mañana a ver si puedo porque me está llevando el diablo pero también las rumas por tanto no puedo porque con este frío se me me dan calambres me duele la cabeza me duele tanta cosa pero cuando está a las 3 de la mañana en las redes sociales no le duele nada no, no, no no estoy hablando de ese tipo de creyentes de mujeres creyentes comunes corrientes y las cuachillas si esa mujer estuviera aquí le aseguro que a las 4.55 ya está ya mire hermano para no ser tan largo esto estamos hablando de un discípulo estamos hablando de las mujeres de casa de Dios que no las detiene que la rima dolor de esto dolor de aquello que aquí que mareo que jaqueca que fue y que vino porque el discípulo porque el discípulo no se mueve por lo que ve sino por fe el creyente ya para ir avanzando es influenciado por el mundo alá vale aún por estas fiestas el discípulo influencia a otros y revoluciona al mundo o sea no es influenciado el señor le dijo a Jeremías que ellos se conviertan a ti y tú no te conviertas a este pueblo rebelde e idólatra que ellos se conviertan a ti pero tú no te conviertas a ellos y dile al pueblo si te convertiera yo te restauraré pero el creyente es influenciado por el mundo pero el discípulo influencia a otros pero que usted no ande ahí siendo influenciado teniendo un levantamiento del niño Dios entre comillas tomando un dulcecillo y besándole la frentilla al monillo ese pastor pero es que es parte de la familia ahorita vamos para allá el discípulo el discípulo influencia a otros y revoluciona al mundo el creyente guarda sus bienes para sí el discípulo renuncia a todo lo que posee y hace riquezas y tesoros en el cielo que tremendo que tremendo hermano una vez más el creyente guarda sus bienes para sí o sea acumula riquezas en esta tierra pero el discípulo renuncia a todo lo que posee y hace riquezas y tesoros en el reino de Dios hermano aquí habían hermanillos hermano que eran chalancillos y muy trabajadores muy responsables además agarraron una compañillilla ahí hermano y ya aumentó el trabajo y ya ya no puedo servir porque ando muy ocupado hermano y hoy el diablo los trae todos turbados afanados allá afuera hermano y hasta se miran hasta pálidos hasta pálidos hermano y todos decaídos hermano entonces entraban con gozo porque el gozo del Señor es tu fortaleza el Señor te fortalece y te da gozo y el gozo es parte de ser un creyente saludable fruto del Espíritu Santo pero hoy tú los miras y están decaídos hasta los miras ay el pastor sacan la vuelta y se van para allá dicen ay es que tu conciencia tu conciencia te acusa mijo tu conciencia porque de ser un discípulo volviste a ser un creyentillo como un común y corrientillo ahí pero no 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 Dios quiere que tú renuncies a lo que posees pero tengo que dejar todo no pon al Señor por encima de todo que pongas al Señor por encima de todo que busques el reino de Dios por encima de todo que busques primeramente el reino de Dios y su justicia está hablando hermano que tú hagas tesoros y riquezas en el reino de Dios porque todo lo de esta tierra es pasajero pero el que hace la voluntad de Dios todo lo que viene de arriba es eterno y perdura para siempre el creyente ama más a su familia que a Dios pero el discípulo ama más a Dios que a su familia wow que tremendo en una ocasión Jesucristo estaba enseñando y vino su madre y sus hermanos que querían hablar con él y le dijeron Señor tu madre y tus hermanos te buscan Jesús dijo quien es mi madre y quien son mis hermanos sino todo aquel que hace la voluntad de mi padre oye su palabra y la obedece aló Señor es el 24 tu madre y tus hermanos te buscan y Jesús no dejó ahí la enseñanza dijo amén mami 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 eres la mejor y que le ha dicho Jesús Jesucito mami vamos a mirarlo en la Biblia hermano Mateo capítulo 12 versículo 46 porque lo miro como turbado y esa turbación como que trae confusión y tengo que sacarle esa confusión para que se vaya la turbación y se aclaren sus pensamientos y usted sea un discípulo que ame más a Dios que a su familia pastor entonces la voy a aborrecer no, 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 no vamos a leer la palabra mejor hermano vamos a leer Lucas vamos a leer Lucas 14 pastor dijo Mateo para allá vamos no te desesperes Lucas 14 25 grandes multitudes iban con él y volviéndose les decía si alguno viene a mí y no aborrece no está hablando que usted lo va a odiar la palabra aborrecer significa si alguno viene a mí y pone en primer lugar o ama más apunta esto para que no usted diga no es que te aborrezco padre te aborrezco hijo porque Jesús dijo no lo que Jesús está diciendo si alguno viene a mí y pone en primer lugar o ama más a su padre madre mujer hijos hermanos hermanas y hasta su propia vida no puede ser mi discípulo oh my god Lucas 9 57 dice los que quieren seguir a Jesús yendo ellos uno le dijo en el camino señor te seguiré a donde quiera que vayas y Jesús le dijo las obras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos mas el hijo del hombre no tiene donde recostar la cabeza y dijo a otro sígueme él le dijo señor déjame que primero vaya y entierre a mi padre Jesús le dijo deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios entonces también dijo entonces también dijo otro te seguiré señor pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa Jesús dijo Jesús hablaba fuerte hermano Jesús hablaba fuerte Jesús hablaba fuerte Jesús le dijo ninguno que poniendo su mano en el helado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios este es el discípulo el que ama más a Dios que a su propia familia pero el creyente ama más la familia que a Dios Mateo capítulo 12 versículo 46 Mateo 12 46 lo tenemos dice mientras él Jesús aún hablaba a la gente aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le dijo dice y querían hablar y le querían hablar le dijo uno aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar respondiendo él dice respondiendo él al que decía esto dijo quien es mi madre y quien son mis hermanos y extendiendo su mano hacia quien y extendiendo su mano hacia quien hacia sus discípulos dijo he aquí mi madre y mis hermanos porque todo el que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos ese es mi hermano y hermana y madre ese es el discípulo verdadero hermano el que ama más a Dios que a su propia vida ay pastor el 31 voy a ir allá con la familia aunque van a andar tomando parrandeando ahí van a andar con música mundana y con maldiciones pero pastor tengo que ir para que vas allá solamente a perjudicarte ya les predicaste ponlo en las manos de Dios yo personalmente hermano aquí está mi padre tengo como 30 tíos en este estado hermano y un montón de tíos hermano allá alrededor de en otros estados hermano primos tengo para aventar para arriba hermano tanto aquí y en México hermano pero donde está el pastor Adrián los 24 y los 31 está predicando la palabra del señor porque me es necesario estar en los negocios de mi padre pastor no ama a su familia si amo a mi familia oro por ellos les predico y cuando hay necesidad ahí estamos para ayudar pero sobre todo he aprendido que mi familia es aquellos que hacen la voluntad de Dios mi familia es aquello que obedece la palabra de Dios mi familia son aquellos que son parte de la familia de Dios marcos 3 31 marcos 3 31 a su nombre es que este camino es estrecho hermano este camino es estrecho ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición marcos 3 31 la madre y los hermanos de Jesús vienen después sus hermanos y su madre y quedándose afuera mire que tremendo no quisieron entrar a escuchar la enseñanza y quedándose afuera enviaron a llamarle y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan y Jesús dijo y cantó la cañoncita de viper mami 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 eso fue lo que dice él le respondió diciendo quien es mi madre y mis hermanos y mirando a los que estaban sentados alrededor de él Mateo dice que le dijo a sus discípulos he aquí mi madre y mis hermanos porque todo el que hace la voluntad de Dios este es mi hermano mi hermana y mi madre que tremendo que no se vaya el gozo pero ese es el discípulo ese es el discípulo pastor pero viene familia tráetelos al servicio tráetelos al servicio dile que por el bien de ellos a mi hermano es raro que me visiten pero si me llegaran a visitar un día de servicio le digo vengase vamos para el servicio ay sobrino vinimos a visitarte nos dejaste no 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 vamos al servicio y luego regresamos ¿aló? porque soy discípulo tengo que influenciarlos o no quieren arrepentirse o no quieren dejar su pecadito o no quieren dejar a Lupita para que entre Cristo se entró en sus corazones pero ese es ese es el discípulo ama más a Dios que a su familia y no 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 quiero que usted si le llaman y le diga te aborrezco porque Jesús dijo el que no aborrece no el que ama más o pone en primer lugar porque Dios tiene que ser el primero por encima de todo hermano amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón alma fuerza y mente hermano gloria a Dios por tu padre por tu madre pero hay uno que te creó te diseñó te formó en el vientre de tu madre una vez decía una señora yo te parí muchacho si no fueras por mí no estás en este mundo le dije señora si este no viene por medio de su vientre Dios lo saca por medio de otro vientre pero de que llega a esta tierra llega a esta tierra déjese de andar cantando que usted parió a este muchacho este muchacho fue engendrado para la gloria de Dios y fue puesto en un vientre si no fuera su vientre hubiera sido otro vientre pero de que tiene que estar aquí tiene que estar aquí déjese que este muchacho la ame más que a Dios mi hijo ama más al Señor que a esta mujer pastora de mi madre sí pero Cristo te manda amarlo más a Él porque Él dio su vida Él rescate por la tuya Él derramó su sangre Él dejó al Padre Él dejó la gloria Él se la empujó siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios porque ahí estaba no vayas a la iglesia mire hermano hay padres que se oponen para que los hijos vengan hermano y todavía dicen ¿por qué salen tan tarde? dale gracias a Dios si me están mirando ¿dónde está la cámara ahorita? porque no sé ni dónde está la cámara hermano o si me están mirando dale gracias a Dios que tus hijos están aquí y no en una cantina y no en un club nocturno y no en un centro de rehabilitación y no en un lugar de prostitución oh my God dale gracias a Dios y no te pongas ahí tus moños de que tienes que estar aquí dale gloria a Dios que están aquí porque están buscando de las cosas de Dios y tú Padre Rascuache arrepiéntete mejor y busca de Dios ya tienes 50 años ya tienes el pellejo arrugado arrepiéntete y sé ejemplo para tus hijos doble rodillas para que Dios se glorifique en tus hijos porque los hijos buscando a Dios y la vieja arrugada llena de celulitis que por muchas fajas que use en la noche llega la realidad pum todavía quiere disfrutar la tercera edad disfrútala doblando rodillas con el Señor Padre gracias que mis hijos están en una iglesia gracias y esa gente lo tremendo que esa gente es conocedora hermano porque yo le digo pásame a tu mamá cuando dice digo y una dijo ¿de dónde creen que soy siervo? yo sé dónde es usted y usted ya conoce arrepiéntase yo me he dado gracias con los hermanitos de Centroamérica hermano los amo como mi familia y espero que usted también me ame hermano amén lo amo como mi familia hermano gloria al Señor amén pero vamos aquí a la palabra del Señor hermano Lucas 8 19 Lucas 8 19 Lucas 8 19 entonces su madre y sus hermanos vinieron a él otra vez como fastidiaba esta señora y estaba afuera y no se metía como fastidiaba y no se metía a oír a su hijo predicar entonces su madre y sus hermanos vinieron a él antes Jesús no dijo déjenme vivir a gusto pero no podían llegar a él por causa de la multitud y se les avisó diciendo tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte él entonces respondió y dijo mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y que pasa y la hacen hermano ese es un discípulo el que ama más a Dios que a su familia pastor voy a aborrecer a mi familia no amelos hermano ore por ellos denles un consejo si hay libertad si hay necesidad y Dios lo ha bendecido bendígalos hermano sea un ejemplo para ellos una inspiración guarde su testimonio pero de que los ponga en primer lugar y antes que a Dios no hermano aquí Jesús dice el que no aborrece el que no ama el que ama más porque hay madres que aman más a los hijos también hay mujeres salcahuetas hermano también en las iglesias una vez miramos una señora aquí vino a este lugar con sus tres hijos hermano pero empezaron a creer a crecer y una rebeldía del diablo que se les metió hermano y usted sabe que aquí se confronta hermano aquí se confronta aquí no que no que ama que esto que esto que mi número aquí que allá que no no tranquilo muchacho antes que tú fuera ellos eran ustedes amén miras aquel si pregúntale si le dejó algo bueno todo eso nada porque cree que está aquí porque aquí encontró lo que ya nunca encontró pero de repente dijo pastores me quiero ir de la iglesia porque porque a mis hijos no les gusta esta iglesia oh my god que mujer tan alcahueta esta vieja a mis hijos no les gusta esta iglesia porque les hablan muy áspero aló no nos va a decir pastor los míos también tampoco les gusta pastor a los míos tampoco les gusta pastor lo que pasa es que cuando alguien anda mal el que anda el que vive de la mentira le incomoda la verdad el que anda en la mentira el que vive de la mentira le incomoda cuando se le habla la verdad y se fue se fue porque a sus niños a sus nenes que nenes ya eran unos bigotudos y peludos hermano bañosos holgazanes flojos huevones hermano yo pensé que tenían 30 años 18 años pero mira hermano un espíritu de fodonguez pero si hermano maliciosos maldicientos y se les quiso enderezar por el bien de ellos porque dice la biblia que mejor reprensión manifiesta que amor oculto fieles son las heridas del que te ama porque el que te ama te corrige y el que te corrige es porque te ama si estamos aquí mejor es dice que reprensión manifiesta que amor oculto porque el que no te ama te deja en su error el que no te ama no le interesa tu condición por eso no te corrige porque no me interesa su vida no me interesa porque porque es una persona egoísta y que es lo que hizo se fue porque a los nenes no les gustó esta casa hermano oh se fueron a aquella iglesia nada más a embarazar una muchachilla ya hermano como es posible hermano que aman más a los hijos que usted no se deje manipular tampoco por los hijos ah que no me gusta esta iglesia vamos a pasar al frente para que te liberte de ese espíritu de rebeldía tengo un balance primero Dios la familia las cosas de Dios pero si ellos no quieren nada después que ya tienen conocimiento no se queden en su casa porque por complacer a ellos pero vamos aquí a continuar ya quiero concluir hermano con esto el creyente se ofende y se va de la iglesia cuando lo corrigen o le llaman la atención el discípulo recibe la corrección aprende crece madura y sigue hacia adelante de cuáles es usted hermano de los que el diablo le pone falda siendo hombre o de los discípulos como que sentí que los hombres dijeron que pasó ahí pasó como que sentí como que algo le metieron cuidado hermano porque dijo un hermano el diablo es pícaro recibe la corrección aprende crece madura y sigue hacia adelante hermano pero el creyente se ofende se va de la iglesia cuando lo corrigen no le llaman la atención porque ellos miran y toman la corrección y el consejo como una ofensa en vez de verlo como una instrucción para que crezcan y maduren y mejoren los creyentes miran la corrección y toman el consejo como una ofensa hermano me ofendieron pero el discípulo recibe la corrección aprende crece madura y sigue adelante porque el discípulo sabe que la disciplina y la corrección son una bendición para su vida hebreos 12 11 ninguna disciplina es causa de gozo sino de tristeza pero después da fruto apacible da fruto en abundancia en aquellos que han recibido esa disciplina la corrección de Dios es una prueba de amor mi hermano porque al que ama corrige si usted se aparta de los caminos del Señor y usted es hijo usted va a regresar le decía la vez pasada una persona que se apartó me decía un pastor se apartó de los caminos de Dios se empezó a afanar y tanta cosa le dijo el pastor mi hijo recuerda que eres hijo recuerda que eres hijo ¿qué le dio a entender? al que Dios toma por hijo corrige al que ama lo disciplina y si al poco tiempo regresó con la patita quebrada pero regresó la ovejita hermano porque es hijo y el Señor nos corrige para que no nos perdamos entonces el discípulo hermano recibe la corrección crece madura y sigue hacia adelante y es lo que Dios quiere que usted se convierta en un discípulo en un seguidor de Cristo cueste lo que cueste venga lo que venga pero vale la pena mi hermano vale la pena porque nadie jamás en esta vida y en esta tierra hermano nos podrá dar lo que solamente Jesús puede dar otorgar al que lo sigue hermano dice la palabra el que muere en él también reinará juntamente con él hermano yo prefiero morir a mi carne morir al pecado vivir para Cristo para reinar con él el día de mañana porque nuestro Cristo vive nuestro Cristo está a la diestra del Padre amada iglesia al que usted y yo adoramos no está crucificado no está en una estampilla al que usted y yo adoramos venció la muerte está sentado en el trono de Dios y vive para siempre hay una diferencia entre un creyente y un discípulo hermano él quiere que dejemos de ser creyentes para ser discípulos de él así como está incline su rostro mi hermano no está no está no está no está no está Gracias por ver el video.